Muy buenas a todos. Como recordaréis de otros vídeos, soy Jorge Belariño, el Product Manager de Tractores de Clash. Y en menos de dos semanas vamos a tener la oportunidad de vernos. ¿Cómo? Obviamente en la cima. Allí nos podremos ver en el stand de Clash, en el pabellón número 7. No os lo perdáis, allí estaremos.